Martes de post feriado y con un chuchaki tremendo Mamá, escucho borroso, mamá Yo soy Valeria Gómez Y yo Ana Paula Pozo Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Catomedia Veamos los titulares Candidato de cartón, Domis de Daniel Loboa Atestaron las redes sociales Estamos bravitos Aquiles Álvarez aprovechó el discurso del 9 de octubre Para elogiar a Luisa y tirarle palitos a Daniel Se acabó la novela, ¿o no? Ale Berbera fue destituido del CPCS y asumió Nicole Bonifaz El caso Villavicencio se densifica Entre desvinimientos de los supuestos sicarios y acusaciones El caso del ex candidato eleva su nivel de turbio Ah, el marketing político Esa cosa que nos envía los mensajes más raros Con el fin de seducir nuestro voto Ya hemos tenido ejemplos bárbaros Bueno, en el Nuevo Ecuador Ese que necesita eliminar la desigualdad Unificar a todos creando un acuerdo nacional Que elimine la división Y crear un entorno más seguro Nuestra política nos trae un nuevo momento Hermoso patrocinado por Daniel Loboa Ya me enteré que me están secuestrando Así es, el candidato presidencial Daniel Loboa Mandó imprimir una barbaridad de domis de cartón A su imagen y semejanza Y no conforme con ello distribuyó dichos pedazos de cartón Alrededor de la ciudad Para que la gente las recoja Y las utilice para lo que le parezca Así es, Daniel Loboa convirtió a la gente en chamberos Pero eso no es todo Las personas comenzaron a utilizar La versión más confiable del Dunning E hizo cosas como esta Nosotros queríamos tener a nuestro propio Domi aquí Pero la demanda fue tan alta Que ya se acabaron Así que si tenían uno que les sobre Comuníquense con nosotros por interno Y ayer la Perla cumplió 203 años No, no es mi hijo, es mi marido Yo no soy de Guayaquil No es de Guayaquil, ¿dónde es? No, del cantón San Borondón Pero ¿sabes que si vive en San Borondón También puede votar? Porque son elecciones presidenciales Guayaquil celebró su 9 de octubre Con una sesión solemne bien armadita en el malecón Estuvo la prefecta, el ministro de gobierno Y hasta ese señor Calvo Cuyo nombre no me acuerdo Y que según dicen Es el vicepresidente de la república En todo caso El alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez Tuvo que dar su discurso Y decidió escoger el camino de la violencia Álvarez no solo hizo referencia A la asistencia de Luisa González en el evento Sino que le tiró un par de puntas a Daniel Loboa No solo porque Dani no fue A pesar de ser invitado Sino porque su agrupación Hizo un mitin político a esa misma hora Justo diagonal a la sesión solemne Una pena que Daniel no haya venido Eso es una falta de respeto Y aquí estás aquí al frente, Daniel Vives aquí al frente Una pena Yo soy frontal, hermano Yo soy frontal y eso no se hace Epa, epa, Aquiles, tranquilo No vaya a ser que también le hagas a Dani Una invitación a la gasolinera Que ya sabemos cómo termina Y la novela del año llegó a su fin Nuestro personaje favorito Del Consejo de Fricción Ciudadana Perdón, Participación Ciudadana Alan Berbera Fue destituido el pasado viernes Adiós, Skips Es hora de que partas Es hora de que vayas a tu duna Sí, Skips Es hora de que vayas a la luna ¿A dónde se fue? La verdad es que era cuestión de tiempo Pero recordaremos por su gran accionar Ganándose un pleito gratuito con la Fiscalía General Y por meterse con el accionar del Trujillato Y también por todo eso que hizo Ustedes saben eso Lo que sea que haga el CPCSS Pero sin duda El caso Villavicencio Volvió a ser la noticia del fin de semana Después de que el viernes y sábado Asesinaran dentro de dos cárceles del Estado A los miembros implicados en su asesinato La Fiscalía publicó Que ha existido un nuevo testigo protegido En un principio El círculo de Villavicencio Mencionó que era un implicado directo Tanto la viuda del candidato Como su amigo Cristian Sudirita Le dieron mucha importancia al asunto No obstante Para el día de hoy Ya el testigo dejó de ser tan importante Con la propia Andrea González Ex binomio de Zurita Y Villavicencio Bajándole el precio Bueno La información que yo tengo a la mano Es la misma que tiene toda la ciudadanía Quienes realmente tienen acceso a la información Son sus familiares Vienen a ser Tamia Amanda Verónica Tenemos entendido que según la información oficial de Fiscalía Este es un testigo que se encuentra con grillete Por otro tipo de actividades Pero que tiene que presentarse Cada cierto tiempo Él es el que da el testimonio adelantado Y en estos momentos se encuentra protegido Más no detenido Bueno Aún nos quedan unos cuantos días más Para seguir usando políticamente La muerte de un ser humano Todo tranquilo Y eso es todo lo que tenemos para ustedes Suscríbanse Den like Y comenten este video Así como compartan E interactúen Con todo el contenido de Kato Media En todas nuestras redes sociales Y siempre Pásenla hermoso Así como la colorada de YouNews Que si se están preguntando ¿Por qué no está aquí? Es porque está pasando la bomba En algún lugar del mundo Un gran abrazo Y nos vemos mañana